Hola amigas y amigos, sé que todos los que estamos aquí en algún momento hemos visto al menos una película sobre los temibles tiburones pero la verdad es que no son tan temibles, es por eso que aquí te traeré los 20 datos más impresionantes sobre los tiburones así que prepárate, abre tu mente y empecemos Número 1. Existen aproximadamente 500 especies conocidas de tiburones en todo el mundo y se estima que hay muchas más aún por descubrir Número 2. Los tiburones han existido en la tierra aproximadamente durante 400 millones de años lo que los convierte en uno de los grupos de animales más antiguos que existen Número 3. Tamaño y velocidad. El tiburón ballena puede alcanzar hasta 12 metros de largo y a pesar de su tamaño masivo se alimenta principalmente de plankton mientras que por otro lado el tiburón más rápido es el maco, el cual puede nadar a velocidades de hasta 72 kilómetros por hora Número 4. Sentidos agudos. Los tiburones tienen unos muy buenos sentidos su olfato es extremadamente agudo y pueden detectar una sola gota de sangre en el agua a distancias asombrosas además su línea lateral les permite percibir las vibraciones y los cambios en la presión del agua lo cual les ayuda a detectar presas incluso en la oscuridad y antes de que se me olvide lo de su olfato, un tiburón puede oler una gota de sangre a 800 metros de distancia Número 5. Esperanza de vida. Resulta que la longevidad de los tiburones varía según la especie pero algunas especies pueden vivir hasta 70 años o más Número 6. Reproducción única. Algunas especies de tiburones son ovíparas lo que significa que ponen huevos fuera del cuerpo y los dejan desarrollarse solos mientras que otras especies de tiburones son vivíparas o sea que los embriones se desarrollan dentro de la madre y nacen como tiburones jóvenes Número 7. Amenaza y conservación. Los tiburones enfrentan una serie de amenazas incluida la pesca excesiva, la degradación del hábitat y la captura accidental en redes de pesca, cosa que ha llevado a la disminución de varias poblaciones de tiburones en todo el mundo así que muchas organizaciones y países trabajan en programas de conservación para proteger a estas criaturas vitales para el equilibrio de los ecosistemas marinos Incluso, por si no lo sabías, en China hay un mito que dice que si comes aleta de tiburón esto hará que tengas un mucho mejor desempeño en la cama así que se están cazando miles de tiburones cada año solamente para arrancarles su aleta es por esto que el gobierno de allá ha tenido que tomar drásticas medidas para parar con este tipo de cosas y si amigas y amigos, por si no lo sabían, el misticismo puede acabar con especies enteras como por ejemplo, algunos pájaros llegaron a tener un rostro humanoide así que las personas pensaban que estos eran brujas lo que provocó que los cazaran hasta extinguirlos pero bueno, sigamos con tiburones Número 8. Comportamiento migratorio Algunas especies de tiburones como el tiburón blanco realizan migraciones épicas a lo largo del año recorriendo miles de kilómetros en busca de alimento y lugares de reproducción Número 9. Mitos y realidades Resulta que a pesar de su reputación temible los tiburones no son depredadores despiadados que atacan a los humanos sin motivo y los ataques de tiburones que se han registrado son extremadamente raros y la mayoría de las veces ocurren debido a la confusión ya que confunden a los humanos con algún tipo de presa natural porque los humanos en ocasiones nadamos muy parecido a las focas así que esto les hace pensar que somos una pobre foca y ahí es donde nos embisten y al parecer a los tiburones no les gusta el sabor de los humanos porque la mayoría de ataques de tiburones que se han registrado son ataques donde el tiburón ejerce una o dos mordidas sobre el cuerpo y luego lo deja ir así que al principio pensarían que es una presa pero cuando ya sienten el sabor nos dejan tranquilos Número 10. Importancia ecológica Los tiburones son depredadores top en los ecosistemas marinos y desempeñan un papel crucial en el equilibrio de las poblaciones de peces y otras especies marinas así que al mantener el equilibrio de los ecosistemas ellos contribuyen a la salud general de los océanos Número 11. Adaptaciones asombrosas Los tiburones tienen una especie de adaptaciones físicas impresionantes que los hacen depredadores marinos altamente eficientes por ejemplo su piel está cubierta de pequeñas escamas llamadas dentículos dérmicos los cuales les permiten reducir la fricción con el agua y mejorar su natación así que los peces no sienten las vibraciones cuando ellos se acercan Número 12. Son carnívoros versátiles Sí, aunque algunos tiburones son especialistas en la dieta y se alimentan de presas específicas en realidad muchos de ellos son oportunistas y consumen una gran variedad de alimentos incluso algunas especies como el tiburón tigre se le conoce como cubos de basura del océano porque pueden comer casi cualquier cosa que encuentren Número 13. Técnicas de caza Los tiburones emplean diferentes técnicas para cazar a sus presas algunos como el tiburón martillo tienen una cabeza única que les proporciona una mayor visión panorámica lo que les ayuda a localizar a sus presas mucho más fácilmente Número 14. La comunicación Los tiburones utilizan una gran variedad de señales para comunicarse entre sí como por ejemplo movimientos corporales, cambios en la postura y la producción de sonidos Esta comunicación juega un papel crucial en la interacción social y en la búsqueda de pareja durante la temporada de apareamiento Número 15. Regulación de flotabilidad Resulta que a diferencia de los peces óseos, los tiburones no tienen vejiga natatoria para estabilizar su flotabilidad Así que en cambio dependen de un hígado grande y lleno de aceite, llamado hígado graso Este hígado los ayuda a mantener una flotabilidad neutra en el agua Número 16. Fósiles de dientes Los dientes de tiburón son algunos de los fósiles más comunes en la tierra Y estos dientes nos han demostrado que a lo largo de millones de años los tiburones han cambiado muy poco En su estructura básica, cosa que facilita mucho su identificación en el registro fósil Número 17. Los tiburones eran super depredadores del pasado Porque durante el periodo cretácico, hace aproximadamente 100 millones de años Existieron tiburones gigantes como el megalodón El cual se estima que alcanzaba longitudes de hasta 18 metros o más Y se cree que fue uno de los depredadores marinos más grandes que jamás hayan existido Número 18. Curiosidades culturales Los tiburones han sido parte integral de la cultura y la mitología de diversas sociedades Porque en algunas culturas polinesias y hawaianas Los tiburones son considerados como guardianes espirituales o ancestros venerados Número 19. Propiedades curativas En algunas partes del mundo, especialmente en la medicina tradicional china Las aletas de tiburón como te dije anteriormente Se han utilizado con fines medicinales Sin embargo, esta práctica ha llevado a una disminución drástica en ciertas poblaciones de tiburones Y todo por la pesca ilegal y no sostenible, conocida como finning Recuerda, China es el país más poblado del mundo Y este mito de la aleta de tiburón fue muy popular Así que imagínate a millones y millones de personas demandando este tipo de alimento Pues si nos ponemos a analizar es muy normal que la población de tiburones haya disminuido Ahí es donde se demuestra que los humanos somos capaces de hacer lo que sea Con tal de satisfacer placeres momentáneos e innecesarios Número 20. Turismo de tiburones El avistamiento de tiburones en su hábitat natural se ha convertido con el paso de los años En una fuente importante de turismo en muchas regiones costeras Esta práctica fomenta la conservación y la protección de los tiburones Al mostrar su valor económico vivo Esto ha provocado que la pesca de tiburones de manera indebida genere multas gigantescas Lo que ha reducido mucho la caza ilegal Y ha generado que en ciertos lugares las poblaciones se recuperen de manera significativa Por cierto, tengo dos datos más para los fieles que se quedaron El primero es que los tiburones son más antiguos que los árboles Y esto se debe a que han logrado sobrevivir a casi todas las extinciones masivas Y el segundo dato extra es que los embarazos de los tiburones pueden durar más de 3 años Normalmente los tiburones dan a luz después de 11 o 12 meses de embarazo Pero algunas especies de tiburones, como el tiburón águila y el tiburón peregrino Pueden estar embarazados durante más de 3 años Así que los largos plazos de gestación y el hecho de que algunos tiburones Tarden de 10 a 12 años en alcanzar la madurez sexual Como por ejemplo el gran tiburón blanco Afectan aún más a las poblaciones de tiburones Que de por sí ya están muy diezmadas por la pesca ilegal Así es amigas y amigos Como lo ven, los tiburones son mucho más interesantes de lo que ustedes pensaban Espero que este tipo de datos les cambien totalmente la percepción sobre los tiburones Y que dejen de verlos como simples máquinas de cazar Porque son uno de los seres más importantes de todo el océano Incluso aunque les acabo de dar 20 datos Realmente existen muchos más Así que puedo hacer una segunda parte Solamente tienen que pedirlo en los comentarios y lo haré Así que si te ha gustado y no estás suscrito Puedes suscribirte y activar la campanita Para ser el primero en ver todos mis videos Y claro, tampoco olvides darle like Hasta pronto